En otros temas, el dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, aseveró que el gobernador Miguel Márquez Márquez no tiene derecho a influir en la elección a favor de los candidatos del PAN. Que no se le pase la mano porque pronto se las apretarán, dijo Navarrete. En su visita al municipio de Cuerámaro el viernes pasado, dijo que hay riesgo de que si el gobernador sigue interviniendo, la situación se complique políticamente. Escuchemos al dirigente nacional del PRD. De intentos de compra del voto, que nosotros rechazamos categóricamente. Hemos dicho que en Guanajuato tiene que respetarse la libertad de la gente para votar por el partido de su preferencia. El gobernador no tiene derecho a tratar de influir en la elección a favor de su partido. Si el gobernador sigue interviniendo, se le va a complicar políticamente al Estado. Nosotros lo hemos respetado hasta ahorita. El gobernador no se puede quejar del PRD, que se ha portado de manera decente con él, pero que no se le pase la mano al gobernador, porque le podemos apretar la mano muy pronto. No solo tuvo críticas al gobernador del Estado, también a funcionarios federales como Claudia Navarrete, delegada de Cedesol, de quien dijo que necesita que le aprieten las tuercas. Esto porque la ven actuando a favor del PRI desde la Delegación de Desarrollo Social. Esto agregó Carlos Navarrete. Eso le vamos a pedir más bien a la Secretaría Nacional que la ponga en orden, porque la delegada anda muy desplegada, anda muy dadivosa por todos lados, y eso necesitamos apretarle las tuercas desde México. Tampoco la delegada de la Cedesol tiene derecho a utilizar los recursos federales para tratar de ganarle votos a su partido. Nosotros volvemos a hacerles un llamado enérgico, que no contaminen la elección, que dejen que los guanajuatenses voten con libertad por el partido de su preferencia.